Hola amigos, estamos en el coche. Bueno, después de un maravilloso y gratificante día de trabajo, volvemos a casa, ¿no?, para tomar un poquito de descanso y demás, porque estas condiciones están irhóspitas, están causando estragos en mi psique, a la par que en mi cuerpo, ¿no? Llevamos unos días frenéticos de trabajo, ¿no? Bueno, como podéis ver, durante todo este paseo que os estoy dando por las tierras, aquí todas las tierras labradas, ¿no?, tan bonitas, y aquí en el otro lado del canal, ¿canao?, podéis ver las tierras que se han quemado, porque había mucha mala hierba, entonces, pues, la misma paspalum del mismo vídeo primero que os hice, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, se han quemado las tierras, se están arando y en poco terminaremos todo este proceso tan bonito. ¿Y en piar y sé qué? Un lugareño, ¿no?, que saludaba en la lengua local timini. Por cierto, ¿sabéis cómo se dice te veo mañana? ¿Quillo? Senencanet... Así es, ea, pues ya lo he dicho. Ah, no, senencanenina, te veo mañana, senencanenina, eso era. Pues nada, de nuevo, besos y abrazos para todos y hasta pronto. Con vuestro programa seguimos emitiendo. Sierra Leona, director, completamente en carga.